Revenea, Revenea Cual izquierda y la derecha Para dentro y para fuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Ta-ti, 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 ta-ti Bata Bata Ella sale Bata Bata Ella sale Bata Bata Vata, vata Dale mamasota Vata, vata Vata, vata Vata, vata Vata, vata Ella se arrebata Vata, vata, vata Blanda, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Boy, boy Se arborota Como que se vuelve loca Y ella se arrebata Bata, bata, vata Blanda, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Boy, boy Se arborota Como que se vuelve loca Esto es perro Ella se arrebata Y esa yard se desata Lo suyo destapa Y se ve que no está chata Yo le digo dale gata Y como raca taca Su whiny, whiny Porfuku y me mata Come on Dale pal izquierda Y la derecha Y la derecha Y la derecha Y remedio Nena Dale para dentro Y para afuera Para dentro Y para afuera Para dentro Y remedio Dale pal izquierda Y la derecha Y la derecha Y remedio Nena Dale para dentro Y para afuera Para dentro Y para afuera Para dentro Y remedio Ella se arrebata Bata, bata, bata Se arrebata Bata, bata Esa chica se arborota Bota, bota, bota Se arborota DJ Murciano Incensio Y ahora dámelo Rata-bata Bellas ares Rata-bata Bellas ares Rata-bata Rata-bata Vamos a darle duro Rompo el danzal Menealo, faranealo Y a pistealo en la pista Perrealo, fainealo Poquetealo, manatealo Menealo, faranealo Y a pistealo en la pista Perrealo, fainealo Poquetealo, para dámelo Bellas ares Bata-bata-bata Blah-blah-blah-bata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota-bota-bota Boy-boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata-bata-bata Blah-blah-blah-bata Se arrebata yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota-bota-bota Boy-boy Se alborota como que se atornifica Bata-bata-bata Bata-bata-bata Bata-bata Bata-bata Bata-bata